¿Cuál fue el resultado de los resultados? ¿Cuál fue el resultado de los resultados? ¿Cuál fue el resultado de los resultados? Los técnicos deben hablar mucho en la semana, en la charla previa, sobre el peligro de las desconcentraciones, ¿no? Sí, es cierto. Es un equipo que maneja bien la pelota, basamos nuestro juego también en eso y en las triangulaciones por los costados. Y bueno, en algún momento, en el primer tiempo lo hicimos bastante, en el segundo tiempo no tuvimos que hacerlo mucho. Y bueno, los dos cambios que hice no surgieron el efecto que yo quería. Así que bueno, veremos el domingo a ver qué pasa. ¿Será igual allá el trámite? ¿Se potencia, huracán o...? Esperemos que no. ¿O es cierto? Sí, nosotros somos fuertes locales. Nos hacemos fuertes locales. Pero bueno, vamos a ver. Son partidos, en este nivel, en este campeonato nacional, el margen de rol hay que achicar los naves al mínimo. No podemos cometer errores. Así que bueno, si nosotros conseguimos hacer eso, yo creo que nos vamos a sacar un mejor resultado que queremos.